Nunca alcanzaremos a llegar hasta la cima de los cielos Si buscamos prioridad, sé que hay cosas que también son importantes Pero nunca hay que dejarnos de adorar Sé que no he sido un hombre perfecto, pero tú eres mi motivo al despertar Sé que a veces te demuestro lo contrario, una y mil veces yo me pongo a pensar Que si tú te vas, ya no habrá marcha atrás Sé que no llegará una mujer tan especial Y hasta la cima del cielo de mi parte, juro que se cumplirá ¡Vamos, compa, manito! ¡Chula de canción! ¡Uh! Dicen que vida en este mundo solo hay una Por eso yo te amaré y nunca te dejaré Te amaré hasta que tú me lo permitas Y siempre voy a estar dispuesto a tus pies Porque si tú te vas, ya no habrá marcha atrás Sé que no llegará una mujer tan especial Y hasta la cima del cielo de mi parte, juro que se cumplirá ¡Ahora! ¡Ahora!